Hay gente, gente, gente Mira, güey Aquí, ahí está, ahí está, ahí está, es tuyo, es tuyo, es tuyo Es tuyo, buena, buena, reviemme, reviemme Corre, güey, corre, corre, corre Aquí abajo, güey, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Ahí voy Espera, 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 espera Son dos, son dos, son dos Son dos, cúbrete con algo, cúbrete con algo Me hiciste darte un disparo, güey, me hiciste Darte un disparo sin querer, güey Ese es el final Ese es el final y otro que está aquí atrás de esta roca, güey Ponle pilas Simón, voy a aventarle granadas ¿Qué pasa el de la roca, güey? El de la roca ya se va, se metió a la casa el de la roca, güey Ah, no, 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 miento, miento, miento El de la roca sigue aquí, güey Voy directo por el de la roca, güey Muerto el de la roca, el de la roca Va por ti el del final, güey Va por ti el del final, güey Ten cuidado, ten cuidado Ni modo Ya lo maté Culero vuelo a mecos, Skrillex, güey No, me dejé el requesón Oye Oye La persona ya había gente, güey En el momento Ahí está Enfrente Ya sé dónde está, ya sé dónde está Ahí está ¡No mames! ¡Retraso de red! ¡Retraso de red, güey! ¡Retraso de red, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No me mames, por favor Ahora, Megacable ¡Megacable! ¡No mames! ¡No! 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 ¡No, güey! ¡Por favor, güey! ¡Oh, güey! ¡Chingas a tu puta madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey!